Es una noche de miércoles especial, una noche paranormal, lo venimos diciendo durante toda la semana porque hay pocas veces en la vida donde se empiezan a unir esas cosas que vos decís esto no es casualidad, acá la vida no es casual, acá hay una causa que una vez se entiende y otra vez no tanto, como por ejemplo esta conversación que vamos a tener con él no va a ser una entrevista ni va a ser una charla, va a ser una conversación donde vos que estás del otro lado también sos protagonista yo soy admirador de toda la vida de él, porque también le vamos a preguntar acá cuando comenzó este quiebre en su vida de animarse a contar su experiencia y a motivar a otros digo soy admirador, pueden dar fe, tengo los libros de él que al final de la conversación le voy a pedir que me lo firme porque no se va a escapar acá sin poner su firma es muy difícil definirlo a nuestro invitado porque también es algo muy poco usual que algunas personas llegan a un punto de su vida donde ya no hace falta definirlo donde no hay que describir tanto, que su nombre y apellido ya vos le ves, aunque esto sea radio yo voy a decir su nombre y apellido y vos ya lo vas a ver porque lo viste en YouTube, porque tenés uno de sus libros, porque lo sentiste nombrar que también está bueno eso, si esta conversación que vamos a tener en la noche de pop sirve para que vos lo conozcas un poco más a él, bueno bienvenido sea no va a ser un prólogo tan largo, Daniel Javif en vivo en pop hola Daniel, gracias por venir querido, muchísimas gracias, a contraria era un placer gracias por abrirme un espacio y que pueda hablar con tu público y contigo también estás en Buenos Aires hace poquito porque este sábado te vas a presentar en el Luna Park que nada más y nada menos que un lugar icónico de nuestro país para ponerte en contacto con la gente porque eso es lo que vos haces, es un diálogo total, es un espacio neutral para poder hablar de algunas preguntas que hasta la fecha a lo mejor no tienen respuesta y eso también está muy bien porque siempre nos empuja a seguir cambiando de opiniones a generar preguntas que nos ayuden a profundizar más en nosotros y en todo aquello que nos rodea es un espacio en donde se habla digamos de las diferentes profundidades del individuo universal su psicología, su biología, su espiritualidad como tal, como el misterio que somos y se ha convertido, bueno, pues en una noche que es de bastante alto voltaje y están siempre bienvenidos todos sin importar la ideología, la religión sobre todo para edificarnos como sociedad y eso es lo que es RUGE más que ser una conferencia es un espacio para no precisamente para debatir pero sí para cuestionarnos como sociedad el título de este tour, de esta gira que estás haciendo RUGE, dice muchísimo porque la verdad es que también hay algo que a mí me pasa con vos por lo cual te sigo y me imagino que a mucha gente le debe pasar lo mismo que tiene que ver con tu forma de decir porque decime si coincidís con esta definición vos tenés una manera de vivir la espiritualidad y de comunicarla que es una manera enérgica que tiene carácter digo, si yo te tuviera que titular digo, para mí Javif es espiritualidad con carácter porque hasta antes te lo digo de corazón lo que me sale decirte porque por eso también me enganché me conecté con vos porque hasta antes de vos o de referentes como vos yo veía quizá autocrítica una espiritualidad pasiva una espiritualidad esto de poner la otra mejilla pero literal y que te pasan por encima por eso entiendo que RUGE es pará, porque si no te comen viene por ahí ¿no? el concepto bueno, RUGE no es precisamente un eslogan sino es más como una actitud del ser humano no proviene de la violencia sino proviene de la firmeza de realmente mostrar los dientes los colmillos cuando es necesario la gente podría llegar a confundir ser bueno con ser tonto o con ser digamos tibio y creo que ningún tibio ha hecho historia entonces rugir es una actitud frente a este mundo mutante que cada día se vuelve un poco más dantesco delante de nosotros y que si no RUGE puedes morir afuera de la vanguardia o puedes quedarte completamente estático en las formas arcaicas también de pensar y que a veces venimos cargando con una cantidad importante de creencias o de opiniones que ya no son de tanto beneficio para el contexto actual en el que nos encontramos ya todo cambió la música el arte el cine y tú para cuándo no podemos seguir a lo mejor educando a la juventud como se educaba hace 50 años no podemos seguir sí podemos pero no me parece la forma más sofisticada a lo mejor de aproximarse a la vida entonces rugir es invitarte a encontrar no esto violento ni esto carnal ni cavernícola que en todos nosotros mora pero rugir es saber cuándo el momento indicado que te toca defender lo tuyo y eso es un poco lo que lo que promueve esta conferencia esta valentía no el valiente que tiene un traje impoluto sino el valiente que va avanzando a pesar de tener una cantidad enorme de equivocaciones de mezquindades por expiar y eso eso es eso es ruge eso es rugir a ver como sinónimo de límite de acá estoy yo este soy yo sí y pagar un poco el precio de lo que de lo que eres rugir más como una actitud estoica ante la vida aprender a equilibrar entre los grandes éxtasis y las grandes tormentas o las grandes tempestades o sea aprender a vivir contemplativamente serenamente ante todo aquello que nos impacte en la vida y si uno de ellos es el punto de aprender a poner límites límites de acuerdo a lo que te impacta de afuera hacia adentro de adentro hacia afuera pues uno tiene una capacidad increíble de seguirse creciendo más allá de sus propias competencias y en esto del límite también de la definición es una pregunta que el ser humano se hace desde siempre y no sé si vos también vas a tener una respuesta pero probablemente hay una búsqueda del quién soy de quién soy porque para el límite también es como un poco el límite es el límite al otro el límite al mundo pero también el límite es hasta acá soy yo de aquí para acá sos vos o es el otro pero hay que conocerse para poner un límite hay que saber quién es uno sí, bueno esa es una de las preguntas filosóficas con menos respuestas en la historia del ser humano porque son misiones trascendentes del ser humano primero descubrir quién es que eso es un reto bastante extraordinario de hecho quien se dedica a descubrir quién es no suele tener tiempo para molestar a nadie y qué bonita es esa gente que no tiene tiempo para andarse fijando cómo debería de ser el otro claro luego descubrir quién eres es un reto luego creo que el siguiente reto extraordinario es aceptar quién eres que puede ser duro ¿no? sí y sobre todo más ahora para el momento en el que nos encontramos donde estamos repletos de una cantidad de estímulos extraordinarios que nos empujan un poco a compararnos a mí no me gustan las definiciones porque te limitan en ese sentido estas etiquetas y luego las etiquetas suelen estar repletas de prejuicios ¿verdad? hay gente que te dice quién eres y no te puedo responder porque apenas estoy en ese proceso y a lo mejor sé quién soy hoy y no significa que quiera ser siempre el mismo yo vivo mutando hay muchísimos yos en mí y a todos los dejo hablar por igual a lo mejor me cae muy bien en una temporada el poeta otra vez me cae muy bien el soñador en otras ocasiones es necesario que hable el realista por eso no apago ninguna de las voces que emergen a lo mejor de mi interior ahora si logras tener la fortuna y la sofisticación para aceptar quién eres después vendría el reto más grande de todos ser quién eres y ser quién eres en una sociedad que te quiera aceptar tal y como no eres ahora la pregunta trascendente es quién te va a dejar ser esta sociedad porque ya ser quien eres es un éxito eso ya es un acto casi revolucionario yo te preguntaba o te afirmaba porque es duro en esa búsqueda constante en la que me parece que estamos todos o por lo menos estaría bueno que todos empezáramos a estar que es duro también por esto porque como vos bien decís cuando uno se empieza a acercar a esa aceptación aparecen no quiero titular enemigos pero quizá alguien que formaba parte de tu vida deja de formar o debe dejar de formar excelente que se vayan sin culpa claro por supuesto que va a haber personas que te van a querer siempre y cuando seas como ellos quieren que tú seas ¿no? a veces cuando te atreves a ser quien eres le recuerdas la falta de valentía al otro de no atreverse a ser quien él en realidad es entonces se enfoca mucho más en cómo deberías de ser tú por eso se enoja el otro claro porque quien carece de victoria siempre va a estar disfrutando los fracasos del otro vos usas mucho una frase que no la recuerdo textual perdón pero tiene que ver con los sueños ¿no? esa gente que se encarga de detonar tus sueños de atacar tus sueños ¿por qué no te enfocas en tu sueño? claro porque muchas veces a lo mejor tus sueños pueden ser extraordinariamente brillantes y eso opaca los sueños de otros es como si tu éxito fuera el fracaso de un mediocre aunque todos tenemos una mediocridad en nosotros porque no somos extraordinarios ni excelentes en todo aquello que emprendemos en la vida lo cual también está bien porque es un balance pero cuando te atreves a pagar el precio de lo diferente que eres estás pagando el precio más alto que puede pagar un ser humano que es el precio de la dignidad humana que a lo mejor no eres el mejor pero ¿quién podría definir quién es el mejor? estoy pagando el precio de aquello que considero que soy aquello que todavía no conozco que podría llegar a ser y eso es lo bonito aprender a la gente como podría llegar a ser no como es y eso nos ayudaría a ser mucho más amplios porque si tú nada más voltas a ver a lo mejor mi pasado y me condenas a ese pasado pues sería una forma muy reducida de ver mi vida porque si me juzgas por algo que yo hice hace tres años hay que ser muy ergólatra para no superar aquella equivocación de hace tres años y condenarte a una cantidad extraordinaria de expectativas por eso creo que muchas veces la gente va a traer tu pasado cuando tu presente sea mejor que el de ellos es buenísimo lo que estoy diciendo porque está Daniel Javif en pop vamos a ir a un corte decime como estamos de tiempo avísame tengo bien el reloj biológico yo pensé que me preguntabas a mí no pues yo estoy a todo lado porque vamos a hacer un corte y volvemos en la noche paranormal está Daniel Javif para la gente que ahora hace un zapping se queda en pop quédense acá con nosotros hasta la medianoche se queda Daniel Javif un ratito más pero diste como en una tecla que voy a hacer autorreferencial no me gusta mucho pero entiendo que lo vamos a hacer para que adelante estás en un lugar seguro querido vamos todavía me gusta eso diste en la tecla me pasó algo hace unos días te lo titulo ahora y lo charlamos después del corte de justamente alguien que conoció una versión mía de hace 20 años y hizo un comentario y me resonó muchísimo lo que acabas de decir digo porque justo ahora primero yo no soy ese ya no soy ese aprendí mil cosas y en lo personal me hizo trabajar la culpa charlarlo con el terapeuta y me parece que quizá a muchos les pasa eso de quizá arrepentirse de algo que dijeron o hicieron y ya decir bueno yo no soy esa persona pero por qué me tengo que arrepentir de quien fui me dejas un punto suspensivo en eso por qué me tengo que arrepentir de quien fui Daniel Javif en pop ya venimos seguimos en una noche especial este miércoles con mucho frío en Buenos Aires le tocó a nuestro invitado llegar en un momento donde Buenos Aires es Londres no sé qué pasó con esta niebla neblina es un set es un set cinematográfico hermoso que bárbaro está Daniel Javif con nosotros para los que llegan ahora se va a quedar un ratito más está preparadísimo porque este sábado ruge en el Luna Park qué buena combinación de palabras porque rugir en el Luna Park que fue un lugar histórico en Buenos Aires para el boxeo lo sabía sí claro por supuesto ahí estaba el rugido de los combatientes la gente sí 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 ahí se enamoraron los que crearon un enorme movimiento en este país sí tal cual qué bárbaro bueno vas a estar el sábado a la nochecita es temprano la función ¿no? se abren puertas si no me equivoco a las 8 y empieza 8.45 9 de la noche sí vayan comidos porque dura un buen rato excelente excelente la gente que nunca tuvo la oportunidad de verte y que tal vez se va a animar a verte y no te vio ni siquiera por YouTube porque también pasa esto ¿viste? che me resuena lo que dice este tipo lo voy a conocer en vivo y en directo no quiero saber nada antes no quiero ver nada hay siempre como un miedo o esto de che me van a hacer participar para mí en algún momento pondrá el micrófono yo tendré que hablar ¿cómo es tu espectáculo tu presentación? es un es un es un show que se convierte en una visita salvaje a las virtudes y mezquindades del ser humano sobre todo es para autogestionarte no es una postura desde un pedestal moral ni de un pedestal intelectual yo vengo a decirte cómo tiene que ser tu vida sino lo que se teje en ese en ese evento son diferentes rutas que puedes adherir a tu vida y que sobre de ellas puedes empezar a construir un mejor camino para aproximarte digamos a tus sueños ya sean profesionales o personales ¿no? aunque lo profesional está pegado a lo personal pero hay gente que puede dividirlo por completo no es una conferencia de motivación donde únanse a vamos a negar la realidad todo es paz todo es gozo no, no la verdad es que no es así tiene mucho sustento científico como lo tiene de forma espiritual porque claramente es algo que está que está pues adentro adentro de mí y es para toda la familia o sea puede ir una madre con sus hijos o puede ir un matrimonio o puede ir el abuelo con con el con el nieto o puede ir un emprendedor o un empresario o un ateo o un agnóstico o un terraplanista da exactamente lo mismo porque no es un no es un no es un evento para una ideología en concreto sino es una mesa totalmente transparente de un tipo que va y habla no nada más acerca de sus experiencias sino que tiene unas ideas acerca de cómo el ser humano puede de cierta manera mejorar su vida diaria y y bueno uno tiene que decidir en qué invierte también no si puedes invertir a lo mejor en un boliche o puedes invertir en un concierto creo que este tipo de eventos no es porque yo te vaya a resolver la vida pero que te puede cambiar la vida una pregunta un cuestionamiento o una postura puede ayudarte a mejorar o por lo menos hacerte cuestionar tus propias convicciones lo cual siempre va a ser bueno para el ser humano poderse mirar en un espejo y saber si tienes que seguir sosteniendo esa creencia o esa convicción que hoy por hoy te puede mantener estático te contaba te contaba vos Daniel y a la gente que nos escucha antes del corte de una experiencia personal donde hace unos días alguien cuenta una historia de mi yo del pasado una situación X que a mí me hizo rememorar ese momento y yo usé la palabra arrepentimiento me arrepentí de esto que hice o que dije quizás desde un lugar de culpa insisto lo charlé con el terapeuta y vos usaste una frase que me impactó antes del corte que era algo así como porque hay que arrepentirse de lo que uno dijo o hizo no es que yo creo que eso era lo que entendías en ese momento eso era lo que considerabas correcto o incorrecto a lo mejor sabías que era incorrecto y aún así apostaste por hacerlo equivocado pero eso eres tú y eso está eso está bien aunque no sea lo mejor para la sociedad o para el entorno en el que te desenvuelves creo que la mejor forma de pedir perdón es eclipsando tu pasado con nuevos hechos con mejores hechos es decir yo era ese a lo mejor siento este remordimiento lo cual es genuino por haber actuado de una forma equivocada pero no me arrepiento porque si yo no hubiese sido también de esa manera no habría aprendido todo el equivocado que yo estaba arrepentirse desde la postura espiritual o desde mi visión cristocéntrica es cuando me arrepiento delante delante de Dios es porque deseo hacer un cambio de naturaleza deseo mejorar deseo dejar de ser quien soy para ser una una mejor versión ahora que nos hayamos que nos hayamos equivocado no significa que nos tengamos que condenar a ese a ese pasado y claramente pues uno crea a lo mejor esa fama de haber sido durante cierta temporada alguien no tan agradable o alguien rebelde y por eso la gente suele traer tu pasado cuando tu presente es mejor que el de ellos es buenísimo esa definición y eso a mi me pasa me pasa muy seguido te puedo preguntar algo personal a vos profesional y personal porque hay algo en el rubro en el que nos manejamos nosotros la televisión la radio los medios que se activa que es el hecho de exponerse la exposición y el ego ¿no? ¿cómo manejas vos tu propio ego si lo tenés si aprendiste a domarlo en el sentido no, no, no lo tengo tengo un ego que probablemente si me tiro desde ahí me mato ¿pero te hizo cometer errores ese ego? me sigue haciendo cometer errores por supuesto es que el ego no siempre funciona de forma equivocada si lo ves claramente desde la postura del psicoanálisis ¿no? del super yo el yo etcétera pues el ego si no va acompañado a lo mejor de un propósito o de un balance pues puede ser devastador por supuesto porque un un ego al que en la mayoría de las ocasiones el ser humano se refiere es aquella autoestima tan elevada que suele aplastar otras otras estimas y que tampoco es consciente de sus propias falencias o de sus propias carencias pero hay un ego que te permite comprender tus virtudes y tus talentos y que no debería de ser nada malo aceptar que tienes una calidad de talentos pero también nos han educado en muchas ocasiones para no hablar de nuestros talentos porque eso suena prepotente o suena o suena vanidoso entonces pues resulta que yo canto mejor que mi hermano y mi mamá me dice no cantes porque tu hermano no canta carajo pues no canta claro o sea yo tengo que dejar de cantar para no lastimar su ego al contrario vamos a aumentar su autoestima para que él se goce de mi talento y si él aprende a gozarse de mi talento probablemente empiece a emprender muchísimas aprender muchísimas cosas más rara vez tú vas a ver un exitoso criticando a otro exitoso y cuando me refiero a éxito que puede ser un sinfín de significados que para mí el éxito es más un lugar donde tú llevas a otros que un lugar a donde tú llegas solo pero el éxito el éxito en sí es vivir en esta armonía constante que no siempre es posible porque yo no creo en esa nirvana porque todos podemos sentir envidia todos podemos desear las cosas que tienen que tienen otros pero cuando puedes lograr en una mayor tendencia en un lugar balanceado significa que no deseas lo que otros tienen ¿por qué? porque sabes que eres suficiente o sea mi nombre es suficiente tú hablabas acerca o sea yo no necesito decir soy Daniel Javif el autor claro yo soy Daniel Javif el que tiene tantas conferencias y tantos libros vendidos no esos son esos son premios reconocimientos los cuales están increíbles pero eso no me hace ser yo no me puedo evaluar por lo que produzco claro porque no porque entonces me estoy evaluando conforme a un mercado y el ser humano está en otra categoría además eso te esclaviza si vos te definís por lo que haces solamente entiendo que sos mucho más que lo que hace que cada uno es mucho más de lo que hace pero por supuesto o sea atreverte a ver como la máquina extraordinaria que eres en el reflejo de un espejo es sorprendente mientras que tú y yo estamos hablando suceden cosas místicas cosas que forman parte de la mecánica de tu biología estás respirando estás pensando estás cuestionándote estás adquiriendo conocimiento estás generando entendimiento estás desarrollando un pensamiento crítico mientras que tú y yo charlamos parece que no es místico pero todo ese funcionamiento es extraordinariamente sofisticado el ser humano es un maravilloso misterio entonces valuarte desde ahí que formas parte de un diseño que simplemente es inaudito en todos los sentidos sabidos y por haber o sea tú tu mente hace conexiones sinápticas una millonésima de segundo no existe una computadora ni siquiera de nanotecnología que logre que logre eso ¿quién puede evaluar eso? o sea ¿cuánto cuánto vale un ojo? ¿cuánto vale un dedo? a lo mejor a lo mejor puedes evaluar el Rolex que tienes en la mano pero no la mano que lo sostiene y por eso uno tiene que aprender es a evaluar en el mercado en el que forma parte y ya vemos mercado entre comillas y a veces vamos y nos evaluamos con quienes solamente saben pesar mierda y bueno si yo voy con el que tipo con el que vende mierda pues va a decir tú vales un kilo de mierda bueno pero es que yo no soy mierda bueno es que yo evalúo todas las cosas de esa forma si no eres apto para evaluarme yo no creo que un ser humano sea apto para evaluar a otro ser humano en lo absoluto no tenemos esa capacidad tenemos la capacidad de desvalorizarnos porque cuando se trata de destruirnos el ser humano tiene un talento somos especialistas no 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 y tenemos una creatividad para autosabotearnos extraordinaria pero esa es la ambivalencia del ser humano el ser humano tiene la capacidad de poner su pecho delante de una bala para salvar a alguien y también tiene la capacidad de apretar un botón para lanzar una bomba y eso es así no hay blancos y negros hay una cantidad de matices y grises en el ser humano pero todos pero todos tienen algo extraordinariamente valioso todos buenos buenos y malos uno uno puede evaluar al ser humano por por lo que es es un misterio es algo hermoso hermoso más allá de las estéticas o de las bellezas es algo hermoso háblame de una pieza de maquinaria más extraordinaria que una célula claro y todo lo como vos decías todo lo que está funcionando en tiempo real mientras charlamos y ustedes están escuchando para que nosotros podamos respirar pararnos vernos el proceso toda esta tecnología quien la hizo nosotros como seres humanos contextualizamos la materia claro entonces nosotros hemos convertido esto en una hermosa tecnología que ahorita miles de personas nos están escuchando eso es un milagro querido o sea esto es un milagro pero de donde de donde nace de la creatividad y que es la creatividad la dimensión más importante del ser humano es incontenible claro es inaudita su imaginación ha llevado que una sola idea se convierta en un movimiento en un partido político o en un país solamente una idea y de donde nacen esas ideas de un mundo místico que no puede racionalizar con la lógica entonces el ser humano a partir de ese argumento te deja muy claro que el mismo poder del universo está dentro de él todo todo el cosmos todo el multiverso que el ser humano anda buscando afuera de él se encuentra adentro por eso el ser humano conquista la luna y no a sí mismo es Daniel Javif está en vivo con nosotros tengo las últimas dos y te liberamos vas a estar en el Luna Park el sábado lo voy a linkear me gusta mucho ir linkeando una cosa con otra aquí tenemos un campeón mundial de boxeo que es Maravilla Martínez aquí en este fueron parte de nuestra familia el programa he estado varias veces acá y le pregunté a él si creía en Dios y escuché la frase que dijo Maravilla y quiero ver cómo te resuena a vos y qué nos agregas vos dijo yo no creo en el Dios que crearon los hombres creo en el Dios que creó al hombre ¿cómo te resuena? bueno me parece más que aceptable por supuesto porque ¿cómo habría el ser humano así su mente se eleve a los puntos más sofisticados entender la perfección de Dios desde una mente finita las matemáticas no cuadran en principio probablemente no podamos mirar a Dios a los ojos de forma literal pero creo que Dios siempre nos está mirando siempre nos está viendo mientras que yo me duermo él no se va a descansar él está ahí y a lo mejor habría que aprender a ver a Dios como lo hizo Elías en su momento ¿no? en un silbo apacible en las nubes en los animales en esta cordialidad en este calor tuyo de recibirme del cariño de la gente yo veo mucho más a Dios ahí que en un hombre barbudo construido por 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 la representación ideológica de de Hollywood ¿verdad? aunque el ser humano se aferra a dibujarlo lo vemos en el renacimiento en el 480 y en toda la pintura religiosa pero me encanta la manera en como se aproxima este este boxeador eso fue un punchline excelente Daniel para despedirte esta es la última que no es pregunta sino es una invitación obviamente a todos los que nos escuchan a verlo el sábado en el Luna Park ahí vamos a estar gracias vamos a estar ahí estaré encantado están todos invitados allí vamos a estar pero tal vez hay gente que nos está escuchando y que no va a poder estar por quizá un motivo económico lo que sea y mucha gente que escucha nuestra radio pop justamente el nombre de pop viene no por la música pop sino por lo popular y hay mucha gente que son en Argentina decimos laburantes eternos trabajadores que están 14 horas manejando un taxi un remis o que ahora están yendo a trabajar para hacer 2, 3, 4 trabajos y parar la olla decimos acá poder bancar a la familia y quizá no tienen tiempo de desarrollar su vocación porque sienten que aman hacer algo y que por algún motivo por el motivo este de tener que trabajar haciendo algo que quizá no es lo que aman hacer no tienen ese tiempo ¿cómo se puede empezar a germinar esa semilla? ¿qué podemos hacer? bueno a lo mejor empezar a modificar un poco las prioridades entiendo y honro su valentía su esfuerzo su audacia su capacidad de trabajar de sol a sol he pasado momentos y temporadas así en mi vida yo tuve que tomar en diferentes ocasiones de mi vida pues decisiones a lo mejor un poco radicales para cambiar absolutamente no de página sino del libro completo porque a veces no sirve nada más cambiar de página a veces tienes que hacer un cambio tan radical que claramente te vas a llenar de miedos y de incertidumbres porque te vas a dedicar a algo que probablemente no entiendes del todo pero que también te va a hacer que te reviente el pecho de gozo claramente los contextos que son tan diferentes pues si tengo un problema de salud pues yo no puedo dejar mis trabajos porque tengo que cuidar a mamá o tengo que cuidar a la vieja o al viejo o a la hermana o a los hijos entonces muchas de esas cosas te pueden imposibilitar pero hoy gracias a Dios tenemos una la fortuna de estar a 7 billones de personas a un solo clic y también hay un momento en donde la ignorancia comienza a ser una opción porque el conocimiento se ha democratizado tanto a través de las tecnologías que a lo mejor podrías tomar la decisión de revalorar un día para poderle dedicar a un día o un par de horas poco a poco pues aquello que te revienta el alma no nada más dedicarte a lo que amas sino aquello para lo que naturalmente eres bueno porque uno no siempre puede hacer lo que ama o aquello que te apasiona hay momentos en la vida donde te ves obligado a hacer cosas que simplemente no quieres pero esas suelen ser temporadas que no deberían de durar mucho tiempo y uno tiene que tomar la decisión si tenerle miedo a emprender algo o tenerle miedo a quedarte 40 años en el trabajo que odias hay un precio a pagar en cualquiera de las dos opciones no existe la opción de no pagar un precio o sea no existe como la opción de donde está el salvavidas perfecto en donde renuncio a esto y ya estoy ganando dinero acá y tampoco se necesita mucho dinero hoy por hoy para emprender querido a lo mejor nos contamos esta historia de necesito no sé una cantidad extraordinaria de pesos yo creo que con las redes sociales uno puede atreverse a poner allá afuera ciertas ideas que rápidamente pueden ser certificadas y si son certificadas por la gente o por aquellos a los que les estás ofreciendo tu talento o tu virtud pues a lo mejor puedes empezar a apostar por ello porque rápidamente empezó a funcionar entonces no es necesario que tengas una inversión de tantos miles de dólares al contrario ahora puedes poner en el ecosistema digital una idea y a lo mejor esa idea empieza a tomar cierta relevancia y te das cuenta que esta idea puede funcionar que no estabas tan equivocado que aquella vez que se la contaste a tu papá y te dijo seamos realistas y mató tu idea antes de que naciera pues a lo mejor tiene cierta oportunidad porque en el mundo hay 7 billones de personas que el punto coma 00000.2 están de acuerdo contigo y eso resuena en el corazón de alguien más y eso puede crear una idea extraordinaria no maten sus ideas eso es lo que yo les recomendaría inténtenlas ahora las vas a intentar durante una temporada donde nadie crea en ellas seguramente sí y eso es lo importante para saber si estás dispuesto a pagar el precio de esos sueños y creo que mientras que uno puede manejar un taxi puede ir adquiriendo conocimiento ahora hay un montón de herramientas escuchar un podcast escuchar un audiolibro irte preparando vivir con la actitud de un eterno estudiante yo ahorita estoy cruzando una tercera licenciatura por ejemplo en psicología esta es mi tercera carrera y uno podría decir bueno a lo mejor ya sé lo suficiente pero saber lo suficiente es igual a estar listo para morir claro entonces yo siempre tengo un gozo de querer aprender y hay un millón de libros afuera disponibles no los descarguen gratis por favor páguenlos porque hay un montón de trabajo atrás de atrás de atrás de ellos pero y podemos aprender de todo aprender de aprender de todo siempre estar dispuesto a aprender es algo extraordinario y sobre todo aprender a hacer porque saber mucho no sirve de nada si no te conviertes en una bodega de conocimiento y la verdadera sabiduría es saber hacer y a lo mejor tienes un talentito que tú consideras pequeñito pongamos el talento del boxeador tiene una mandíbula de roca maciza bueno eso puede cambiarte la vida si sabes recibir golpes no nada más darlos te subes un ring y de repente descubres que tiene cierta agilidad y que tienes unas virtudes para moverte yo creo que cuando uno descubre naturalmente las cosas que lo movilizan es fácil ubicarte en el contexto de tus virtudes bueno soy muy bueno haciendo salsas caramba en una de esas mi salsa se convierte en la salsa ketchup me explico parece algo trivial no no pero no lo es pero pues mira el tipo que inventó el post it nada más le puso nada más le puso pegamento al papel querido te soluciona un paso nada más y la gente quiere ser Elon Musk claro pero la creatividad no es inventar facebook inventar twitter un aluminio hicieron el clip claro hay cosas muy sencillas que tienen un valor extraordinario y allá afuera la gente nos está escuchando probablemente tenga grandes ideas pero le dé un terror enorme que se burlen de sus ideas hazlas no hay ideas tontas de verdad que no porque lo que hoy es una estupidez en 10 años puede ser una genialidad a lo mejor a ti se te ocurrió esa idea y alguien más la termina haciendo y habrá trascendido Daniel Javif en vivo con nosotros este aplauso te lo doy yo gracias la gente del otro lado gracias por venir al contrario a ustedes muchísimas gracias nos vemos allá en el Luna Park y espero que me den la oportunidad de ir a escuchar este mensaje que de verdad les va a sumar a su vida gracias Daniel gracias Daniel Javif en la noche paranormal normales Gracias.